Dos jugadores dan referencia a que en estos momentos son los que son los goleadores del fútbol nacional pero en este caso es de Víctor Núñez. Bueno, Víctor Núñez ha venido con su propia meta que es la de romper un récord que tiene mucho tiempo, que es el de Errol Daniels con la Liga Deportiva de la Valencia en el fútbol nacional y parece que Víctor Núñez va a llegar a eso, pero no es tanto la situación de este tema al que tocamos, sino de cómo es posible que el goleador de tanto tiempo muy pocas veces ha estado en la selección, hablamos de Víctor Núñez a él se le agrega Cristian Lagos, que si bien los equipos grandes como la Valencia y Zapriza no han logrado la mayoría de goles, lo ha hecho un equipo como el Santos de Guapiles también podemos recordar con esto que ha habido goleadores en otros tiempos que también han sido goleadores con sus equipos sin ser los tradicionales Alejandro Alpizar sumó 17 goles con Pérez de León y fue uno de los grandes goleadores del fútbol nacional en ese momento y por ahí agregamos otros jugadores que también lograron un título de goleo jugando con equipos como Punta Arenas y como San Carlos así que lo único importante y lo bueno es que hoy hay un jugador que está logrando mantener eso que es Víctor Núñez y lo ha hecho con mucha hombría, con un olfato grande de goleador con un verdadero matador del marco Víctor Núñez se merece hasta momentos de crédito está a muy pocos goles, hablamos de tres, verdad para llegar a lo que será igualar este récord de Ebron Danis ojalá que lo consiga y que deje una bonita marca Víctor Núñez que tampoco es un joven y que ya le queda un tiempo en el fútbol nacional pero lo estamos hablando en muchos años así que va a lograr esta marca